La violencia física y psicológica que deben enfrentar a diario miles de mujeres en el país por parte de sus parejas sigue dejando víctimas. Catalina, y lo más grave es que muchos de estos ataques terminan en tragedias anunciadas, pues las víctimas han denunciado ante las autoridades las amenazas y vejámenes a las que son sometidas. En las últimas horas, una joven de 20 años y sus cuatro hijos estuvieron a punto de morir por el ataque de su pareja sentimental. Héctor Rojas, ¿qué hizo este hombre y cómo están las mujeres y los cuatro menores? Ana Milet, pues mira, grosamente se salvaron del incendio porque resulta que el humo despertó a esta mujer, quien inmediatamente cogió a sus cuatro hijos y huyó de la casa. La primera agresión que recibió por parte de su pareja sentimental fue el 8 de diciembre. Denunció a la fiscalía. La fiscalía inmediatamente remite un formato de protección a la policía y comisaría de familia. Mientras se están investigando los hechos, el primero de enero a las 5.30 de la mañana llega este sujeto y prende fuego a la vivienda. Nueva denuncia el 3 de enero y es cuando inmediatamente las autoridades logran la captura de este hombre de 34 años. Este es el informe. Tras siete meses de relación, la vida de esta joven de 20 años cambió por completo luego que su pareja sentimental la golpeara brutalmente al punto de hacerla perder a su bebé. La primera agresión fue el 8 de diciembre. El 24 del mismo mes volvió a ser golpeada porque el sujeto de 34 años quería que ella cortara toda relación con su familia, que no saliera a la calle y que se vistiera como él decía. Él empezó a decirme que si yo no era para él, no era para nadie y que si yo la llegaba a demandar, le iba a echar una botella con gasolina a mi casa. La amenaza se cumplió el primero de enero a las 5.30 de la mañana, cuando ella dormía junto a sus cuatro hijos. Su compañero sentimental llegó a la vivienda ubicada en Soacha y le prendió fuego. Yo estaba durmiendo con mis hijos porque me había ido a las 2 de la mañana de donde mi familia me había ido a dormir ya con mis hijos. Estaba con mis cuatro hijos de edad 6 años, 5 años, 3 años y 2 años. Cuando yo ya empecé a sentir mucho calor, mucho humo, tengo un bebé que es canguro, él no puede estar casi en el humo. Entonces ya me levanté y miré y ya media casa estaba consumida por las llamas. Mientras trataba de salvar su vida y la de sus hijos, su agresor la llamó para recordarle por qué le había prendido fuego a la casa. Él recibió en ese momento una llamada de él que me decía que ya había logrado lo que él quería, que gracias a Dios yo me alcancé a levantar y saqué a mis hijos por el lado de atrás, levanté una teja y saqué a mis hijos. En Cundinamarca durante el 2023 se presentaron 10.186 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales 1.814 se archivaron. Pero, ¿por qué razón? El director de Fiscalía de Cundinamarca contó las razones en el tablero de Noticias Caracol. Estas 1.800 se terminan archivando porque no alcanza a estructurarse el delito de violencia intrafamiliar. Y aquí podemos tener muchos ejemplos. Caso el de los novios que no conviven, no son objeto de violencia intrafamiliar. Entonces, frente a alguna agresión física puede estructurarse el delito de lesiones personales. Avanzado el proceso, se hace necesario que la víctima vaya ante el juez de conocimiento y en las audiencias de juicio exponga los hechos de los cuales fueron víctimas. En muchos casos ya existe la reconciliación y estas personas terminan, estas víctimas terminan retractándose de las agresiones que denunciaron. Cada día, en promedio, 18 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar en Cundinamarca. Tenemos que registrar que 6.640 casos son, se estableció que las agredidas, las afectadas de este delito, las víctimas de este delito de violencia intrafamiliar fueron nuestras mujeres. Pese a que Wilson Enrique Corredor fue enviado a la cárcel por el delito de tentativa de feminicidio agravado, la joven de 20 años dice temer por su vida, porque la familia de su compañero sentimental juró vengarse luego que ella denunciara. Hoy no solo tiene miedo, tras el incendio, sus cuatro hijos y ella quedaron en la calle y sus únicas pertenencias es la ropa que tenían puesta el día de los hechos. Y lo que esta víctima dice y el mensaje que le hace a las autoridades es a que continúen las medidas de protección para que ella o sus hijos nuevamente caigan en las manos de esta persona, que pese a que ya está privada la libertad, pues la familia de este sujeto continúan las amenazas. Por eso ella en estos momentos salió del municipio de Soacha, está escondida y está esperando las medidas de protección por parte de las autoridades. Héctor, y es que los casos de feminicidio en el país no ceden a pesar de las penas, las alertas, las medidas y las alternativas para denunciar. María Camila Roa habló con exfiscales para conocer su posición frente a esta situación. ¿Qué le dijeron? María Camila, buenas tardes. Estefanisi, dos voces de peso en esta materia, dos exfiscales, el exfiscal Alfonso Gómez de Méndez, que precisamente en su fiscalía se tipificó, se tipificó más bien este delito del feminicidio, y la exfiscal Vivian Morales. Ambos coinciden en que el problema no está en la legislación o en la represión, porque está demostrado que por más alta que sea la pena, la del feminicidio es una de las más altas en Colombia. Igual el agresor no le teme a esto, porque la falla está en la prevención. Sabe el agresor que la desarticulación institucional y la falta de prevención van a permitir que él se acerque a su víctima sin ningún problema. Dicen los exfiscales que hay indolencia institucional y de los funcionarios, por lo cual hacen propuestas. Nos comentaron, por ejemplo, para corregir esta indolencia institucional y también medidas aplicadas en países como Francia y España, que ya han demostrado una mejoría en lo que tiene que ver con la disminución de los feminicidios. Los brazaletes para identificar la cercanía del agresor a su víctima y también los teléfonos de grave peligro. Escuchemos. Cuando una persona acude a pedir ayuda, no la pueden mandar a que se vaya a vivir otra vez con el eventual agresor. De manera que no sería salida pedir otra vez aumentar las penas, sino establecer las responsabilidades, por ejemplo, incluso llegando hasta la posibilidad del homicidio culposo para quienes, habiendo sido solicitados por ayuda, no la dan y que dan lugar con su comportamiento a que finalmente el delito se consuma. Aquí hay descoordinación. Por un lado van las comisarías de familia, por otro lado la fiscalía, por otro lado los jueces y eso hace que los victimarios queden libres y que puedan volver a atacar. Medidas de prevención. Se han implementado, por ejemplo, teléfonos de grave peligro que se le entregan a las víctimas y con solo marcar un número, no es el número de emergencias de todo, sino emergencia específica de feminicidio, la autoridad en tiempo real actúa. Hablamos también con el Observatorio Justicia para Todas, más conocido como Feminicidios Colombia, que presenta unas cifras preocupantes. En 2023 el total de feminicidios fue de 237, con un detalle preocupante de cada uno de los casos. Hubo, por ejemplo, 16 torturas que terminaron en feminicidio, 14 casos de violencia sexual, 19 desapariciones y un aumento de las víctimas de feminicidio que son menores de edad. Aquello se debe a la falta de vida y diligencia que se presenta en instancias tanto judiciales como administrativas, que no valoran adecuadamente qué medida de protección se ajusta a cada caso. Por tanto, también se requiere que las diferentes instancias hagan análisis de contexto y de riesgo. Sí, también aseguran que es válido que las mujeres sean acogidas en estas casas de refugio, adecuadas de manera temporal mientras se toman esas medidas para privar de la libertad a su posible agresor, pero que esta acogida no debe suponer para ellas la pérdida de su trabajo, alejarse de sus lazos familiares o que se suspendan, por ejemplo, las clases de sus hijos. María Camila, y frente a este panorama en el que las mujeres siguen denunciando y a pesar de ser agredidas, la justicia no funciona, nos contactamos a esta hora con Adriana Benjumea de la Red de Mujeres y quien ha sido llamada por el gobierno a participar en la reforma a la justicia. Adriana, bienvenida a Noticias Caracol. Y para comenzar, ¿cómo va en particular este caso donde esa mujer denuncia, no pasa nada y el agresor, su novio, la ataca al punto de quemar su casa con sus hijos y con ella adentro? Buenas tardes, pues es un caso lamentable más cuando este país y las funcionarias tienen todas las herramientas jurídicas para proteger la vida de las mujeres y en este caso la vida de esta mujer y de sus niños y sus niñas. Ahí, como decía la exfiscal, hay una falta de coordinación porque hay un decreto reglamentario en la ley 157 que recoge muchísimas medidas de protección que en este caso no solamente la fiscalía, sino en un trabajo coordinado con la comisaría de familia se pudieron haber tenido en cuenta. Aquí es muy importante creerle siempre a las mujeres porque aquí lo que había era un riesgo feminicida que no fue considerado y por eso la actuación, como ustedes bien lo han dicho, no ha sido preventiva, sino ya cuando hay que atender la violencia y cuando la vida de esta mujer y de sus hijos y de sus hijas estuvo en riesgo. Sí, Adriana, el diagnóstico ya lo tenemos, lo decía usted ahora, lo dijeron los exfiscales, pero desafortunadamente en nuestro país registramos casos como este, violencia física, también psicológica y más triste todavía de feminicidios. ¿Cuál es el problema entonces que detectan ustedes? ¿Por qué no se atienden esas denuncias a las mujeres? ¿Qué es lo que está fallando? Decía el director de Fiscalía de Cundinamarca es que no alcanza a estructurarse el delito de violencia intrafamiliar. ¿Uno escucha eso? Eso le parece increíble. No, pero además ahí hay un error porque está hablando de la vía penal, pero es muy importante que tengamos en cuenta que esa coordinación implica que si no se configura el delito de violencia intrafamiliar no quiere decir que no hay una ruta donde el funcionariado, en este caso, el comisario, la comisaria de familia tiene que actuar, tiene que realizar una audiencia de fallo y tiene que otorgar una medida de protección de la víctima. Con una cosa que es muy importante y es, uno, hacer previamente toda la evaluación de violencia feminicida, del riesgo de violencia que tienen mujeres que han denunciado. Entonces, puede ser cierto, como ustedes, yo también dudo, en este caso en concreto, no se hubiese configurado el delito de violencia intrafamiliar, pero independiente de que no se haya configurado ese delito, esa es una ruta, es la ruta penal, pero la ruta jurisdiccional no se agota con la actuación de la fiscalía que tendría que haber actuado con la debida diligencia, realizar la evaluación de violencia o de riesgo feminicida, pero además la actuación de la comisaría donde haya una medida efectiva que es posible porque existen en la norma en Colombia. Es que parece haber tanto de negligencia en esto, Adriana, pero usted como integrante de la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia, ¿cuáles son las propuestas para enfrentar de una manera muchísimo más eficiente esas amenazas y los hechos de violencia contra las mujeres? Bueno, ahí hay un problema de enfoque inicial y que va a ser parte seguramente de la discusión con la comisión y es que empiece a ser grave e importante aquellos delitos que se cometen contra las mujeres. Lo que pasa siempre es que cuando pensamos en reformar la justicia pensamos incluso en eliminar los caminos de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencias basadas en género. Entonces, ahí hay una primera discusión pero es verdad lo que usted dice, Catalina, aquí hay una negligencia, aquí hay una obligación de las autoridades de actuar por el principio de la vía de diligencia. La Corte Constitucional tiene cantidad de sentencias donde llama a los funcionarios hombres y mujeres actuar en la debida de diligencia porque si no puede constituirse violencia institucional y aquí estamos hablando que la responsabilidad no solamente va a ser del agresor sino va a caer funcionario o funcionaria que no actuó con la debida de diligencia, que no dictó la medida de protección, que no escuchó y que no le creditó a la mujer víctima de violencia. Entonces, ahí hay un camino muy importante en esta reforma a la justicia que tiene que ver, insisto, con el enfoque. Cuando lo que le pasa a las mujeres y a las niñas en este país va a ser grave y eso, ¿qué va a querer decir? En medidas de protección fundamentalmente porque es muy importante que no necesariamente tiene que ligarse al aumento de penas porque ya penas tenemos, pero sí al procedimiento y a la protección de las víctimas. Pues tiene un trabajo muy importante, Adriana, en esa reforma de justicia a propósito de ese tema fundamental para las mujeres en el país. Es Adriana Benjumea de La Rato Mujeres. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ustedes, gracias.